Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertis. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Aguirre Valta. Y yo Diego Zanata y les damos la bienvenida a esta nueva edición, como lo dice Lucho, y con un tema muy especial porque vamos a hablar de Cristian Cueva y de por qué no encuentra equipo. Ya estamos solamente a dos meses de que inician las eliminatorias y Cristian Cueva, que es una pieza fundamental para Gareca, que fue pieza clave también para que Perú llegue al Mundial, no tiene equipo, está entrenando en solitario en la Videna y su situación preocupa porque los días pasan volando. Pasan volando y estamos en quincena de julio y todavía no hay un acercamiento directo de Cueva con algún equipo del exterior o en todo caso nacional. Antes de entrar al tema de fondo, muchachos, quería invitar a nuestros seguidores, a los oyentes que están conectados, de que nos hagan llegar sus comentarios y sus impresiones de por qué Cueva no encuentra equipo. ¿Qué pasa con Cueva? ¿Qué problema tiene Cueva? ¿Por qué se le hace difícil encontrar un nuevo club? Lucho, Samir, ¿cómo están? Bienvenidos. A ver, quería conocer sus opiniones al respecto porque, si bien es suerte, Cueva tiene una mochila pesada detrás, más que nada disciplinaria por temas extradeportivos. Es un jugador con talento, pero al parecer hoy en día su cartel no es atractivo para los clubes. Sí, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Bueno, no es sorpresa para nadie que desde que Cueva fue convocado por Gareca a la selección, y era cuando estaba en Alianza en una época oscura, entre comillas, para la carrera de Cueva, ya que tenía muchos problemas tanto deportivos como fuera de la cancha, uno de ellos fue con la hinchada de Alianza Lima. Gareca siempre lo respaldó, lo respaldó en momentos en los que muchos dudaron de si debió jugar en la selección. En algunos momentos sí fue acertado ese respaldo, se vio en el campo, en otros no, pero yo creo que después de tanto respaldo, el presente de Cueva indicaría que, para mí, en las próximas eliminatorias, si sigue como está, a pesar de estar entrenando en la Videna, no lo convocaría. Yo creo que lo que pasó en los últimos meses del 2019 fue una advertencia de Gareca de que si Cueva no consigue un equipo, ya no va a ser tomado en cuenta, porque obviamente el rendimiento de un jugador aporta en el colectivo, y ahorita, a pesar de que Cueva aportó de gran manera en la obtención de la clasificación a Rusia 2018, ahora yo no creo que aporte, porque no se encuentra en buen estado futbolístico. O sea, para ti hoy en día, sin equipo Cueva no es convocable. Ahora no, ahora no. Gareca ya lo aguantó antes, pero yo no creo que lo haga ahora. El último club donde estuvo es Pachuca, y jugó dos partidos nomás, en la Liga MX. Después vino del Santos, donde tuvo una época muy irregular. Me parece que el momento donde estuvo más o menos constante en temas de minutos, en temas de fútbol, fue cuando estaba en Sao Paulo, estuvo tres años. Ahí se fue al Krasnodar. En Krasnodar estuvo, arrancó bien, pero de ahí comenzó a bajar, y parece que también la cultura ahí rusa no le cayó bien a Cueva, ya que todos sabemos que Cueva es una persona que le gusta salir de vez en cuando. Bien latino, bien latino. Sí, lamentablemente eso se ha visto en la televisión, y yo creo que ese es un factor que desmotiva a algunos clubes de contratarlos nuevamente. Uno de ellos había sido estudiante de la plata, pero yo creo que si tú miras las pretensiones económicas de Cueva, con los antecedentes futbolísticos de Cueva en cuanto a regularidad, y si a eso le sumas las indisciplinas, yo creo que eso desmotiva a cualquier club. Yo lo que dice Luis, Diego, ¿qué tal? Un saludo también a todos los seguidores, y es que a esto también se le suma que es muy distinto regresar al fútbol, que aún hay actividad, pero en esta ocasión, en este año, sí, un año perdido, ¿no? O sea, la pandemia y todo lo demás, es muy distinto querer regresar y a un nivel donde estamos a puertas nomás de pensar en las eliminatorias, ¿no? Ya hay fechas concretadas de cuándo se va a empezar, y que Cueva no tenga equipo, o sea, y es un problema. O sea, ha habido momentos de que él demostró, como mencionaba Luis en un principio, cuando él estaba en alianza y venía mal, fue convocado, tuvo la confianza de Gareca y respondió, pero... Pero venía jugando ahí, ¿no? Ahora ya no, ni eso. Claro, claro, y ahora no tiene eso, y es un problema grande, porque si hablamos de piezas fundamentales dentro del plantel de Gareca, Cueva es uno de los primeros, y entonces, si tú tienes una pieza que es importante dentro de un plantel que rige en base a su juego, o sea, es complicado. Yo, en lo personal, tampoco lo convocaría, pero también es un riesgo, ¿no? Porque no vemos, y ahorita el universo de jugadores, dado las circunstancias, no hay un reemplazo, o no hay alguien que pueda suplir esa situación. Sí, yo creo que es más un problema para la selección, o sea, que no hayan elementos ahorita, en esa posición, por ejemplo, en el medio campo, que estamos hablando de Cueva, no hay elementos que estén ahorita teniendo una actividad deportiva regular, o sea, ahorita recién, el deporte recién se está estableciendo poco a poco, y si vemos nombres a nivel del exterior, jugadores que estén desempeñándose peruanos, ahí podemos ver algunas defensas como Durant, o como Reiner, que luego vamos a tocar su tema, y de ahí, bueno, Farfán que reapareció, pero tiene que ir a poco, pero justo en el medio, donde, digamos, donde... El único creo que podría ser Espeña, que está en Holanda, está entrenando y viene de una buena temporada, ¿no? El único hasta ahora, porque Hurtado también se lesionó, Hurtado tiene cuatro semanas, creo, más en Turquía. Y bueno, y súmale a Yotun, que está sumando minutos con este torneo corto que está teniendo en México, ¿no? Pero igual, no es una competencia rígida, o sea, no es una competencia que te pueda garantizar de que vamos a estar bien contra selecciones que, bueno, ya si pensamos en eliminatorias, ya vamos a toparnos con Brasil, y la mayoría de brasileños juegan en el exterior y han tenido esa facilidad de jugar en Inglaterra, en España, tienen para formar un equipo, nosotros no lo tenemos, o sea, ese es un problema, creo que más por la selección, que no tenga elementos ahorita de reemplazo para poder afrontar. Bueno, si hablamos de jugadores en el exterior, porque ya anteriormente hemos tocado el tema de que, de repente, Gareca pueda pelear al torneo local, que inicia ya este, si no me equivoco, en el mes que viene, ajá, y veremos qué pasa, ¿no? Si el nivel va a estar a la altura, no sé cómo van a regresar estos futbolistas al torneo, o sea, es un conjunto de complicaciones, ¿no?, para el profesor. Sí, bueno, es un tema complicado que va a tener que Gareca ir chequeando, pero regresando un poquito al tema de Cueva, yo me quedo con algo, haciendo una síntesis de lo que hemos dicho al inicio, creo que el gran problema que tiene Cueva es, primero, su comportamiento en Santos, en Pachuca, y luego su salda de pretensiones económicas. Creo que también él tiene que poner de su parte porque el interés de estudiantes era real, pero al final las conversaciones se vinieron abajo por el tema económico, porque al parecer Cueva estaba pidiendo mucho. Y en la situación que está Cueva hoy en día, que viene sin jugar, tiene un problema en la FIFA, que todavía estamos esperando la respuesta con el Santos, creo que él debería aflojar un poquito la mano, ¿no?, en ese aspecto. Y también surgió esta consulta en Argentina con Vélez, del equipo de Luis Abrán, y se pronunció un directivo del Fortín, Rodrigo Rapizarda, que es el hermano del presidente, y dijo, consultado por Cristian Cueva, dijo que no, por ahora no. Dijo, está trabajando mucho el cuerpo técnico de Vélez junto al manager en el armado del equipo, estamos siendo prudentes también porque es un contexto muy difícil por todo lo que está pasando en el mundo. Prácticamente le dijo que no hay interés por Cueva, no están siguiendo a Cueva en Vélez, tampoco en el equipo de Luis Abrán. Y a ver, lo de Cueva, sinceramente a mí me preocupa más que los demás jugadores que en estos momentos no tienen equipo, por ejemplo Tapia, que ya sabemos que Tapia va a conseguir en España. Trauco se habla de Olimpiakos, de Turquía, que va a seguir su carrera. Pero Cueva no tiene un equipo que por lo menos muestre interés, en él y lo diga públicamente. Es cierto que las negociaciones se manejan internamente, pero no se conoce ahora Cueva dónde pueda jugar. Y a mí me preocupa porque es un jugador fundamental para Gareca, porque si no está Cueva, dijimos Peña. Pero Peña no es que haya desempeñado mucho en la selección, en esa posición de Cueva. No sé cómo será ahora. Sí, Peña me parece que era más un volante como Yotún. De primera línea. Un poquito más atrás. Y claro, Cueva, a diferencia de Tapia y a diferencia de Trauco, lamentablemente, y todo el mundo lo sabe, se ha visto, su imagen se ha visto ensuciada con las indisciplinas. Y una de las cosas que a mí me da lástima es que Cueva siempre se excusaba cuando era captado en una situación comprometedora de que él estaba en vacaciones. Yo creo que ese es un punto crítico para él, porque uno para empezar en este mundo, en esta era, uno tiene que ser profesional. Y parte de ser profesional es cuidarse en todo momento, no solo cuando estás en concentraciones o en entrenamientos. Dentro y fuera. Exacto, dentro y fuera de la cancha. Y eso le ha jugado de la peor manera posible. Porque cómo esperas que un club que está interesado en un jugador y escucha la propuesta económica del jugador acepte eso, si lo que pide a cambio económicamente no es de acuerdo a lo que muestra en el campo. Y esos problemas se vio ya tanto en el Sao Paulo como también en el Santos. Eso, por supuesto, genera molestia. Entonces, para empezar, como tú lo decías, Cueva tiene que disminuir su pretensión económica. Y de ahí mostrarlo en el campo. Ya conforme vas mostrando resultados en el campo, vas demostrando que tu presencia en la cancha ayuda en el resultado del equipo, ahí uno ya puede ir elevando su propuesta económica. Pero hasta el momento no se puede. Ojo que de la Videna han hablado Ibañez, Bonillo, diciendo que Cueva al club que llegue va a llegar en óptima forma, en óptima condición física. No sé qué tanto sea así. Yo estoy seguro que la Videna le ha dado la oportunidad de entrenar ahí para también poder evitar algunas otras distracciones. Puede ser. Y así se mantiene enfocado en alcanzar un buen punto físico. Sí, sí, sí. Es un tema que diera la sensación de que con Cueva hay que estar ahí detrás. Y para la edad que tiene no debería ser así, realmente. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, también perdóname, Diego. Dale, dale. No tenemos que... A ver, y ahí ya vamos a recuperar. Vamos a recuperar a Samir. Pero a ver, pasando ya a un segundo tema, Lucho, y cerrando un poquito lo de Cueva. Sí. Hay otro jugador que estaría en la órbitra de Gareca y que la federación está haciendo un gran esfuerzo por él. Un grandísimo esfuerzo, lo estoy dando mucho con sus trámites, con sus documentos de nacionalización. Un saludo. Sí. Ajá, que es Jean-Pierre Riner. Este jugador que acaba de ascender nada más a la primera división de España para la siguiente temporada. Es un central joven. Ha jugado ya en divisiones menores de... selecciones menores, ¿no? De Perú y también de Suiza. Y la federación lo ha ayudado muchísimo para conseguir que sea un jugador convocable. Le faltan solamente dos documentos, creo, la renovación de su DNI, una carta renunciando a Suiza o a jugar por Perú, afirmando, voy a quiero jugar por Perú. Pero mi sorpresa es de que se necesita tanto a Riner hoy en día en la selección. O sea, es bueno tenerlo como alternativa porque yo les digo a ustedes, tenemos a Zambrano, a Bran, tenemos a Araujo, Rodríguez bien puede jugar. Tenemos a Santa María que está recuperado de su lesión, va a jugar en Atlas. Es necesario... y acá localmente te digo a Gianfranco Chávez de Cristal también es una opción. No sé, creo que por Riner se está haciendo mucho esfuerzo. No me imagino... o sea, no entiendo por qué tanto, tanto esfuerzo. A ver, yo creo que tener variantes siempre es importante. Y si mencionamos las opciones que tú me dijiste, los jugadores del medio local, yo creo que a los ojos de Gareca, la prioridad va a estar siempre para los futbolistas que están en el extranjero. Para ser precisos, en este caso, Gianfranco Riner. Si ponemos una escala, por supuesto, Zambrano, Araujo, Abram, Santa María, son la prioridad. Calen también está ahí. Ya tienes a cuatro centrales. Literalmente ya ocupas la convocatoria. Pero yo creo que Riner, con la oportunidad de poder jugar la primera división, a pesar de que no jugó mucho en el Cádiz, ha jugado ocho partidos en la segunda división. De treinta y tantos, ¿ah? Exacto. Pero, digamos, si comienza a adquirir continuidad en la primera división, en la siguiente temporada, yo creo que podría, por ejemplo, tomar el lugar de Calens. Es un zaguero que no ha terminado de convencer en la selección. Entonces, siempre se presentan situaciones donde pueden haber varios lesionados. Y yo creo que en ese momento es donde uno a veces se lamenta no haber barajado la posibilidad de convocar a otros jugadores o de siquiera haber hecho los trámites necesarios para que, en este caso, Riner cumpla con las condiciones para ser convocado. Entonces, yo no lo considero malo. Pero, además, no es un jugador tan viejo como para no ser tomado en cuenta. Creo que tiene treinta años, me parece. ¿Riner? No es un jugador adulto. Tiene su edad. Tiene una edad que... Riner tiene veinticuatro. Ah, imagínate. Tiene veinticuatro años. Entonces, es un jugador joven con la oportunidad de estar en primera división de España. Entonces, estamos hablando de un jugador que te podría rendir ocho años en la selección. Sí, para ser generosos. O hasta diez años. Ahora, pero tú lo ves que es un gusto de Gareca, que Gareca ha dicho hay que ayudar a este chico con los papeles, o es más de la federación. Porque la federación le está ayudando muchísimo para que sea convocable para Gareca. Pero una vez que sea así, a ver, yo no sé si Gareca lo va a llamar para el inicio del proceso eliminatorio, por ejemplo. Porque Gareca siempre a los nuevos lo quiere ver primero en amistosos. Siempre lo lleva de a pocos a los nuevos. Pero yo creo que esta situación, si se llega a concretar, yo creo que ha sido con la venia de Gareca. O sea, yo creo que la federación y Gareca han estado de acuerdo con generar la nacionalidad de Rina. Yo no lo veo mal. Yo creo que Gareca siempre lo ha dicho y él quiere ampliar cada vez más el universo de jugadores. Los zagueros, en el caso de Zambrano, ya tiene cierta cantidad de años. Entonces, uno tiene que ir renovando de a pocos. Y meterlos de golpe tampoco es bueno. Han habido jugadores que tú los tratas de lanzar a los leones en los partidos y a algunos les choca. Entonces, ir contando con variantes conforme vayan pasando los meses y conforme vayan pasando los partidos, por ejemplo, en las eliminatorias en Qatar. En Qatar, por ejemplo. Si tú ya lo comienzas a meter a Riner, para el Mundial ya tendría 26 años. Sería una edad atractiva para un central. Entonces, yo no lo veo mal. Yo creo, no sé si es indimpensable que lo convoque ahora, pero me parece una buena idea. Yo creo que eso es lo fundamental. Fue todo lo que mencionaba Diego ahorita. Creo que tenga minutos. Yo creo que ahorita pensar en Riner. Claro, está bueno pensar que a futuro puede ser una variable. Una variante, mejor dicho. Pero ahorita, o sea, pensar en convocar a Riner sin conocerlo, porque prácticamente no conocemos muy bien de su fútbol. O sea, ahorita la noticia es que ascendió un peruano más a la primera división de España. Esa es la noticia. O sea, pocos saben de lo que es Riner en sí. Y yo creo que Areca igual. O sea, puede, no sé, especulemos de que lo haya tenido un poco de seguimiento, pero no es lo mismo. O sea, tener ya un plantel que, bueno, ya es como conocido, es sumar a alguien de a pocos, ¿no? Yo creo que con un amistoso puede ser. Ahorita, bueno, por el tiempo no se puede pensar en amistosos, pero creo que Riner... Habla de septiembre, ¿ah? Septiembre de amistosos o ya todos juntos acá entrenando, ¿no? Pero septiembre, dices, sería una buena fecha. Pero aún así yo considero que la mejor forma de ver de cerca a Riner es convocándolo y llevándolo a los entrenamientos. Entonces, si se van a ver los amistosos, aunque le vayas a dar cinco minutos en el partido, yo creo que ese es un gran inicio y ese es el primer paso a seguir para ir afianzando más jugadores en la selección. Claro, pero si lo convocas para un partido de eliminatorias, sería un poco ilógico eso, ¿no? Para eliminatorias yo no creo que lo convoquen, pero para los entrenamientos, sí. O sea, y sería una convocación, o sea, es como, se formaría de una especie de, o sea, tener un elemento que no lo vas a utilizar de repente en partidos importantes que son las primeras fechas. O sea, yo creo que pueden ser en amistosos, irlo llevando de a poco, porque yo creo que ahorita de nada serviría, bueno, con el respeto del caso de nada serviría como cada Riner, ahorita pronto, porque nadie lo conoce. O sea, es así, bueno, es lo que yo pienso. Bueno, igual la intención creo que está clara de la federación que quieren, como dice Luis, ampliar el universo de jugadores, que eso es válido, que se quiera tener más opciones en cada puesto del campo. Pero para mí lo que necesita un jugador para ser convocado es minutos, y ahorita Riner no los está atendiendo en el Cádiz. Si bien ascendió, la estadística dice que jugó ocho de treinta y tantos partidos. Su técnico lo halagó diciendo que es un jugador que cualquier entrenador quisiera tener, pero no lo pone mucho, no lo pone mucho. Es un central suplente en Cádiz, y para llegar a la selección debe tener minutos, a menos que seas, no sé, Kiefer Sonfarfán o el propio Cueva, por decirte algunos nombres importantes, ¿no? Y en su posición para mí hoy en día está ocupada. Para mí hoy en día Perú tiene centrales titulares, suplentes, y muy buenas alternativas tranquilamente para este proceso eliminatorio. Y el próximo se está trabajando. Para mí se está trabajando, y vamos a ver lo que pasa con Riner. Igual, muchachos, también hoy día en horas de la mañana se publicó ya el calendario del Mundial, de Qatar 2022, ya adelantándose un poquito para conocer las fechas. Las fases de grupo se van a jugar del 21 de noviembre al 2 de diciembre, los octavos del 3 al 6 de diciembre, los cuartos del 9 al 10 de diciembre, las semis del 3 al 14 de diciembre, y la final va a ser el 18 de diciembre. Esta vez por el tema climático, ¿no? Se va a jugar la Copa del Mundo de noviembre a diciembre, ya no a mitad de año como estábamos acostumbrados. Sí, pero es algo que también genera un poco de preocupación, ya que el clima en ese país es muy intenso. El sol es... En cualquier época del año. Sí, 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 sí. O es mucho sol, o el viento es, pero... Así es. Demasiado. Y es la información que sacó hoy día la FIFA sobre el Mundial, que esperemos que Perú vuelva a decir presente por segunda vez consecutiva, de la mano de Gareca, que para ello se va a empezar el nuevo proceso clasificatorio en octubre ya confirmado. Bien, muchachos, yo les agradezco a ustedes. El tiempo nos ha quedado corto, pero ya nos vamos a reencontrar más adelante. Mi nombre es Diego Zanata. Mi nombre es Aguirre Alta. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast. ¡Gracias!